Yeah Gozenla mientras le dore Hoy todo es pal vencedor Nadie se muere dos veces Me dijo Inés Calderón No corran, no tiene caso No escaparán del patio Siempre vueltas el misterio Las leyendas de valientes Cayó Pedro y el culichi Y Abelardo con su gente El Lobito y el Rayito Patea de así Chico Fuente Padrino en Nueva York Nino Quintana en El Paso Manuel Moreno en Durango Y Monares en Chicago Armiento se hago en el coño Al rojo no le ha tocado Lamberto allá en El Salado Pablo Costa en Ojinaga Lizarraga en Mazatlán El coche en Guadalajara El Tram se fue en Caja de Oro Con diamante Con diamante Con diamante Con diamante Con diamante Y Holanda se ahogó en el bravo Cayó en Sicilia La avispa Pablo Escobar en Colombia Emilio está en Vabonica Enrique Díaz En Durango Y faltan más en la lista